Y tú lo sufres conmigo ma, está mi vera si hay que caer Salimos temprano a trabajar, y no nos vemos ni pa' comer Pero mañana, mañana nos irá bien Pero mañana, mañana nos irá bien Sé que no podemos pagar, ni coche ni casa, pero llegará Sé que no tenemos pa' na', pero quédate conmigo nena, ya lo perdás Y si la cosa sale, vamos a salir de la ruina Somos un equipo, mami, y hasta que perdamos la vida Solo dime que sí Solo dime que sí Solo dime que sí Solo dime que sí Solo dime que Dime que aunque yo la cague, siempre vas hasta mi lado Eres el muelle que me rebota cuando me he repalao Somos equipo, está firmado Marcado rojo vivo como con el ganado Así que, aunque estemos en bancarrota Con boquete y marcha en la ropa Y aunque discutamos cuando los ego chocan Yo estoy contigo a muerte como un hincha de boca Y si me dices que sea mi locura Van a llamarnos loco a loto Da igual que vayamos en contra de tú Tu jefe, tu padre, porque si la cosa sale Vamos a salir de la ruina Somos un equipo, mami, y hasta que perdamos la vida Solo dime que sí Solo dime que sí Solo dime que sí Solo dime que sí Solo dime que... Por esas veces carregue y mordí el polvo Todas esas veces me pusiste el hombro, ma Yo andaba desconsolao y tocando fondo Tú me decías triunfaremos pronto Yo me cojo de tu mano con los ojos cerrados Preparado pa' hacer juntos del presente pasado Mira el futuro, está iluminado Pintábamos sueños de lujo en el vaho Y si me dices que sea mi locura Van a llamarnos loco a loto Da igual que vayamos en contra de tú Tu jefe, tu padre, porque si la cosa sale Vamos a escapar de la ruina Somos un equipo, mami Y hasta que perdamos la vida Solo dime que sí Solo dime que sí Solo dime que sí Solo dime que sí Solo dime que... Niña, aunque la cuentará este acero Y no haya fiesta ni dinero Tú y yo juntos somos de acero Porque óyeme que niña Aunque la cuentará este acero Y no haya fiesta ni dinero Vamos a ver el mundo entero Solo dime que sí Dime que sí, ma Dime que sí, ja Dime que sí Y tú lo sufres conmigo ma, esta es mi vera si hay que caer Salimos temprano a trabajar y no nos vemos ni pa' comer Pero mañana, mañana nos irá bien Pero mañana, mañana nos irá bien